Virgo, horóscopo 5 de enero. Te involucrarás en las tormentas emocionales de los demás. Es el tipo de día en donde las personas a tu alrededor emitirán sentimientos poderosos e intensos. Toda esta energía atravesará el aire. Intenta mantenerte apartado de todo esto. Presta atención cuando un pensamiento negativo ingresa en tu cabeza. Puede ser algo que estés absorbiendo inconscientemente de otra persona. Tienes un lado sensible, y a veces absorbes las emociones de los demás como una esponja. La luna transita por el signo de Tauro en la vibración del 9, la que marca el fin de un ciclo en la fase creciente. Todos los planetas están directos con la excepción de Urano que continúa retrógrado en Tauro. Tu regente, el planeta Mercurio está en Capricornio. Te aguarda un buen fin de semana, un sábado de conquista amorosa y económica. Lo importante es que a partir de esta semana aumenta la confianza en ti mismo, te proyectas de una manera más segura y las personas que te rodean descubren en ti tus buenas cualidades. No te desalientes, sigue adelante. Entre hoy y mañana tu regente, Mercurio, estará en Trígono con la luna y conjunción con el Sol, Virgo, pues contribuirá a que se pongan en su lugar muchas cosas que estaban fuera de su sitio en tu mundo sentimental. Amor. No temas el final de una etapa. Cuando cierras una puerta a nivel sentimental, puedes abrir una o más. Nunca se sabe qué será lo que te encuentres más adelante, de momento debes confiar en que hay un plan mejor para ti. El amor te preocupa, pero no puedes dejar que tu vida gire siempre en torno al mismo tema. Dicen que el amor entra por los ojos, y en parte hay razón en ese adallo ya que hoy causarás un efecto intenso en los demás debido a tu imagen, la seguridad que proyectas y la forma decidida en que hablas, te mueves y actúas. Tu signo está recibiendo un fuerte impacto que favorece notablemente tu personalidad. Hoy pasarás mucho tiempo en actividades diversas en compañía de amigos íntimos o tu pareja. Ya sean actividades físicas como deporte o ejercicio, o también fiestas, asistir a eventos como conferencias o talleres, conciertos o el teatro. Espera mucha estimulación, ya sea física o intelectual, y también conversaciones interesantes. Disfruta del día. Salud. Si has decidido hace poco tomarte más en serio tu salud, puede que te preguntes cómo hacerlo. Sabes que hay grandes diferencias entre la medicina moderna y los remedios homeopáticos. ¿Qué prefieres para cuidar de tu salud día a día? ¿Confías en la medicina moderna? Ve preparando desde ahora las condiciones porque tu signo recibe una buena vibración cósmica en tu esqueleto y los huesos, estás en un buen periodo para empezar algún tipo de ejercicio o actividad física en un gimnasio o una institución o establecimiento similar. Las peleas son fuente de discordia y malestar, pero también de enfermedades. Cuando no te sientes bien con lo que haces o dices, el resultado puede ser nefasto. No te gusta que nadie te diga lo que tienes que hacer, pero tampoco estás dispuesto a callar nada. Ese choque de titanes tendrá efectos en tu salud emocional. Trabajo. Cumple tus obligaciones sin preocuparte por más nada. Si estás en un plan de mejoramiento laboral darás un salto cualitativo pronto, arriba con tu entusiasmo, Virgo. La felicidad consiste en disfrutar de las pequeñas tareas de cada día. Intenta no ver las tareas diarias como una carga que vas a detestar, entra en una disposición mental en la que disfrutes de detalles como regar las plantas. Estas cosas son más divertidas con un ser querido, sobre todo en un día como hoy. En el trabajo, busca el apoyo y la colaboración de tus colegas. Dinero y fortuna. Si en temas de dinero quieres dar una pequeña lección a tu familia, hazlo durante este sábado. No te costará nada realizar una compra perfecta para poder satisfacer a todos tus familiares en materia de regalos. Quedar bien, pero no gastar demasiado será una buena opción para poder poner punto y final a este periodo de consumo. Tienes mucha intuición hoy, y hasta quizás has estado jugando con la idea de entrenar tus habilidades psíquicas. Hoy, sin embargo, realiza un enfoque más formal y embárcate en niveles elevados de astrología, numerología, alquimia o hasta disciplinas tales como cura psíquica, renacimiento o regresión a vidas anteriores. Tendrás mucha recepción a este tipo de aprendizajes hoy, así que no dejes que el día se te pase por alto. Aprovecha la oportunidad. Te acercas al dinero, pero no al suficiente para resolver todos tus problemas económicos sino más bien para darte un impulso. Si hoy acudes a un sitio donde haya juegos lícitos posiblemente regreses con unas entradas extras a tu casa, y ese ingreso adicional te ayudará mucho. Biorritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual este sábado, intermedio. Dinámica cósmica que debes aprovechar, tu capacidad analítica que contribuirá a que encuentres soluciones adecuadas. Tendencia peligrosa de hoy en tu signo virgo, dejarte influir por personas negativas que ven el lado feo de las cosas y te causan desaliento. ¿Qué debo evitar? Interactuar con personas fanatizadas. Frase del día, las personas más felices son aquellas que aprendieron a olvidar, perdonar y seguir adelante con sus vidas. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy, este sábado estás en muy buen tono astral con virgo, capricornio y tauro, así como con cáncer y piscis. La relación más tensa, tiendes a estar algo inestable en tus relaciones con Leo y acuario. Tu compatibilidad actual, muy buena con signos de agua, cáncer y piscis sobre todo y también con telúricos, o sea de tierra como virgo y tauro. Si estás soltero o soltera, algunas personas conflictivas y frustradas querrán desalentarte, no les prestes atención porque ahora el amor está muy cerca de ti. Horóscopo de mañana. Hoy, o quizás a la noche, será para el romance y para la tierna intimidad. Harás todo lo posible para extender la noche con ese alguien especial. Velas perfumadas, tu mejor perfume y tu ropa más sensual funcionan para encantar a la persona que ya está totalmente enamorado de ti, o a la persona que quisieras tener. Por el momento todo será perfecto. ¿Por qué no celebrarlo de manera especial?